Ahora ya, 11.15.45 Bueno, continuamos la segunda parte de esta bonita película de terror Ahí está la caravana, el pelotón Ha habido un corte que está produciendo abanicos Regalan gorras y todo Ahí estamos Y aquí está el pelotón lisiado El pelotón lisiado que va fuera de control La verdad es que me estoy meando ya Quiero ir a la Auditory, mira, vamos a la Auditory Cuidado, cuidado que te vas a dar Y aquí es donde nos traen luego, a la Auditory La Auditory Bueno, hasta que no... Parece que el pelotón se ha estancado ya Aproximadamente hemos tardado andando Unos 8 minutos, todavía no hemos llegado al lugar Ya podrán pintar el suelo con flecha, siga la flecha Como el metro Y aquí... bueno, dime que expliquen Aquí ya están adelantados, ya empiezan explicaciones antes de que llegue el rostro Ya está en el barrio Ya está en el barrio Bien, ahí ya está en el barrio La Auditory Ya está en el barrio ¡Suscríbete! Ahora lo ponemos caminando... Aquí hemos hecho un cálculo entre 50 y 60 autocars Se hará señalizado Ahora todo se señalizado Hay unas ballas con estos agentes en un lugar donde se puede Y aquí habrá una persona y aquí habrá un red Ahora lo ponemos Ahora lo ponemos Ahora lo ponemos el recorregulador desde la salida de la zona, de donde he de salir, hasta aquí. Ahora miraremos los parquings. Allí a la parte de esta salida, cuando ya se encuentra en el que es Casco Urbano o Fornellar, ya habrán unas tancas con las cuales solo os dejarán pasar a las motos. Entonces, ya habrán personas que ya las seguirán si puede y si no puede pasar y vosotros puede pasar aquí. Todos estos carreros que veis que han vingut, este carrero de aquí, que es el Berensken, está tancado. Todo este carrero de aquí, hasta el final, todo esto y otro que veis ahora, está reservado por vosotros. O sea, hemos calculado que tanto con este carrero Pira y este carrero de allá son 180 autos. Todo lo que es la rodadilla de la salida, todo está tancado por las técnicas. No podrá apartar ninguno más. Lo único que es más a prop que vosotros es el tema de los mínimos válidos que están delante de las técnicas. Pero la resta es todo por las técnicas. Aquí habrá acceso a este. Y ahora veniremos. Hay una otra salida que es para allá. Ya miraremos el recorregús. Todo esto dependrá, esto sí que es muy importante que lo tengáis claro, dependrá de la acabada que tengamos aquí. No, es ahí. La pereta, el momento de correr, la pereta. Vamos a hacer esta atleta, pero yo, 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 si cuanto, se me ha dado el día a la escude. El día que volvié me encargaba con camión. En la camión tiene la gripe A. ¿El primer carril? No, el primer... Pues el primer carril. Pues el primer carril. Yo creo que es un cálculo que se ha publicado. No creo que ya quedemos. Yo lo digo en este caso. Yo creo que hay mucha gente que se está tirando en el lugar, en el sur de Barcelona, pues... Hay una previsión. Ya está todo funcionando. Ya está todo funcionando. ¿Vale? No vol dir que siempre marquem el mateix puesto. Dependent de la hora que arribeu, la persona que os indicará ha d'aparcar a la fira, ha d'aparcar a aquest carrer. De tota manera, ya veureu que dependent dels puestos, eso ya estará tan claro. Pense que una persona que arribeu amb l'autocar, todo eso ya estiríble, y entonces os harán aparcar en aquel carrer. D'aquí, fins al final, o ve un altre puesto que os diré ara. Això, ya os ho marcará la persona que estará al puesto de control. Vosaltres, lo único que heu de fer es saber que heu de venir fins aquí Exactamente. I a partir d'aquí, la persona os dirá a un puesto o a l'altre. Pero que sepideu que estos puestos no vol dir que siempre marquem el mateix puesto. Dependent de la hora que arribeu o tot això, aquests puestos estaven oberts dues hores abans de comenzar el partido. Pues lo tingueu clar, dues hores. O sigui, demá, que els partits començaran a les 11, que sepideu que les xifres s'obriran la gente. Es muy importante, que teniu clar, sobretot a la gente que porteu, donde parqueu, que tots justos, que tú cuando se vayan a la Comuna de Guardia de Bar, os feu el recorregut. Después, el seguimiento partido que cadascú se paga al bar, pero mañana, que es el primer día, es importante que toda la gente se ponga en el estadio, después de que cada uno se ponga en el estadio, pero el recorrido de aquí, porque vosotros lo habéis hecho y son muchos carreras que hay que ir hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces es importante que mañana lo hagáis, después de que la gente haga lo que quiera para volver y todo lo que está esperando. Acabat el partit, es una hora después del campamento, os lo diré para que lo tengueu claro, es una hora que es dona la marge desde que acaba el partit, hasta que estará vigilado, no es puede salir cuando vuelve, pero vigilado será una hora después, ahora miraremos aquests postos de aquí, ahora el Jaume lo miraremos. Una cosa, per precaución, sobretot els primers partits, sortiu mitjola abans del que sortíeu habitualment, és un consell, no es problema del campamento. Porque en Montjuí van unos 60 autocares, más o menos, y aquí hay sitios para 180 incluso algunos más, o sea que no hay problemas de aparcamiento, es problema de entrada y de entrada. Estoy en el estadio, dime. Es igual, viva, estamos preparados para 180, no hay problema. Sí, tú mañana vas a ver. ¿Ves? Se calcula entre 100, 100, 110, 120 años. No, no, los nervios, eso lleva en vivo, eso llevan comentado. No, no, estamos parlando, estamos parlando. A partir de la inauguración, si el desavenimiento comienza a las 5, entonces debería a las 3 y a fin de momento. Adiós. Le pedí el carnet. Lo que sí que no haremos es que el día de la inauguración hubiera alguna penya que pudiéramos animar. Si no lo haremos, iré a las 3.